Bienvenidos a nuestro canal. En este video, exploraremos los secretos de la productividad de uno de los genios más influyentes de todos los tiempos, Albert Einstein. Acompáñanos en este viaje para descubrir las estrategias y consejos que te ayudarán a ser más productivo y alcanzar tus metas. Espero el video sea de su agrado. Comencemos. En primer lugar Albert Einstein comprendía que la organización es esencial para la productividad. Una de las claves del éxito es mantener nuestro entorno organizado. Es de allí donde surge la primera frase que dice, el desorden de mi escritorio es el reflejo del desorden de mi mente. Aquí nos recuerda la importancia de mantener un espacio de trabajo ordenado. Cuando nuestro entorno está organizado, nuestra mente puede concentrarse sin distracciones y así ser más efectivos en nuestras tareas. Einstein entendía la necesidad de priorizar las tareas más importantes. De este concepto plasma la frase, no confundas movimiento con acción. Es aquí donde nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre estar ocupados y ser verdaderamente productivos. La clave está en enfocarnos en las tareas que nos acercan a nuestros objetivos. Debemos identificar las actividades que tienen un impacto significativo y dedicar nuestro tiempo y energía a ellas. Einstein sabía que el descanso y la creatividad son fundamentales para la productividad. La creatividad es un elemento clave en la productividad. De allí la frase, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esta frase nos recuerda la importancia de buscar momentos de descanso y relajación. Durante estos momentos, nuestra mente puede desconectarse, recargar energías y encontrar soluciones innovadoras. También Einstein valoraba la perseverancia en el logro de la productividad. El maestro nos expresa esta bonita frase popular, la persistencia es el camino del logro. Esta frase resalta la importancia de mantenerse enfocado y persistir en el esfuerzo para alcanzar el éxito. Albert Einstein dejó un legado impresionante en el campo de la ciencia, pero también nos dejó valiosas lecciones sobre la productividad. Esperamos que estos consejos te hayan inspirado a ser más organizado, enfocado y creativo en tu búsqueda de la excelencia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.